El pronóstico del tiempo para todo el país con Nadia. Así es Patricia, comenzamos por la ciudad de Buenos Aires contándoles que el día va a ser muy agradable, la máxima 32, bien cálida, pero durante la noche del jueves hacia el viernes es altísima la probabilidad de tormentas. Y nos vamos a ver qué pasa en el resto del país. En la región patagónica entra un frente de aire firo la probabilidad de alguna precipitación que será más intensa sobre la provincia de Chubut y de Río Negro, también en Neuquén, de manera muy aislada, pero allí van a estar las precipitaciones. En la zona central, La Pampa, sur de Buenos Aires, a partir de la tarde comienza la probabilidad de algunos chaparrones con ráfagas de viento. A partir del anochecer, hacia el anochecer, estos soles que vemos en el norte de Buenos Aires, entre Río, Sur de Santa Fe y Córdoba, se van a transformar durante la noche algunas tormentas bastante fuertes con ráfagas de viento, por momentos algunas ráfagas muy intensas. En Cuyo, hacia la noche, porque ahora tienen el cielo despejado, en San Luis la probabilidad también de alguna tormentita ahí aislada. Noroeste, se van para arriba las temperaturas. Fíjense, Tucumán, 40 grados para hoy. Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, no están muy lejos de esa marca tampoco. Noroeste, también bien altas las temperaturas. Noroeste, las temperaturas bien altas también, fíjense, para posadas, 35 grados. Mañana siguen todavía con temperaturas en ascenso en el noreste del país. La información es gentileza del Servicio Meteorológico Nacional.